Antes de iniciar formalmente, un hermano me hizo una pregunta sobre el contexto de interpretación. Yo le decía a él que hay tres tipos de contextos. Contexto inmediato, ¿qué dice el texto en su contexto inmediato? Por ejemplo, el Romanos 3.25, ¿qué significa el Romanos 3.25? ¿Qué significa eso en el contexto de la carta entera? Después, el contexto histórico. ¿Qué significa eso con todo lo que le precedió? Y después, el contexto canónico. ¿Qué significa eso dentro de toda la Biblia? Mi interpretación de un versículo no puede ser diferente a lo que la Biblia dice en otro lugar, porque Dios no se contradice. Ahora bien, él me preguntó si hay algo que se llama, en inglés se llama reader response. Si mi contexto, mi situación, le da significado al texto. No. Porque eso es una corriente postmoderna que se está popularizando en algunos países en América Latina, donde dice, lo que yo siento, se lo impongo al texto. Yo estoy ahí corrompiendo el texto. Mi situación particular no le cambia significado al texto. El texto en sí mismo tiene un significado que Dios le dio cuando lo inspiró. Mi situación es entender el texto, pero no darle significado al texto. El texto tiene su significado en sí mismo. Eso era para aclarar, porque un hermano me hizo la pregunta. Antes de iniciar, vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, todopoderoso, venimos delante de ti, te damos gracias, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por quien tú eres, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Te pido, Padre, que tú bendiga esta exposición, que no sea lo que uno quiera, sino lo que tú nos has comunicado a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderte a ti mejor, a ser fiel a ti, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para gloria y honra tuya. En Cristo oramos. Amén. Yo quiero enfatizar algo. Nosotros queremos que, por ejemplo, que las marcas que se están exponiendo, ustedes las vean en relación una al otro. Por ejemplo, el pastor Miguel enseñó sobre la predicación expositiva, sobre la teología bíblica y sobre el Evangelio. Ahora bien, yo no puedo decir, yo tomo esto y dejo eso. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos todo como un conjunto. Son marcas de unique saludable. Y lo que yo voy a decir aquí, descansa en lo que él ya dijo y presume lo que él dijo ya. Yo quiero que ustedes vean una relación entre uno y dos. Y al final veremos cómo todas juntas se reflejan en la iglesia, en el discipulado, en el liderazgo, en la membresía y en la disciplina de la iglesia. Yo hoy con ustedes voy a conversar sobre tres puntos. La conversión, el evangelismo y el discipulado. La conversión, el evangelismo y el discipulado. En la primera sección, estuvimos viendo, considerando, cuando el hermano Ryan habló sobre cómo la iglesia está llamada a reflejar la gloria de Dios. Básicamente, lo que esto significa es que si usted es pastor de una iglesia, la iglesia local donde usted ministra está llamada a reflejar la gloria de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Luego, el pastor Miguel enseñó sobre el poder de la predicación expositiva, la centralidad del evangelio y la importancia de la teología bíblica. También escuchamos sobre el carácter cristocéntrico de la predicación expositiva. Si usted no entiende, el hecho de que todo se trata de él, quizás está malinterpretando. Juan, el hermano Juan, apuntó un poco a eso cuando él dijo que lo que yo haga en mi iglesia, si usted predica un sermón en su iglesia y un rabino lo puede predicar, usted no está predicando una escritura cristiana. Si usted predica un sermón, igual que la música, yo quiero que mi música, que se cante en nuestra iglesia, sea cristocéntrica. Que un musulmán venga y no se sienta cómodo cantándola, sino que lo confronte con el señorío de Cristo. Entonces, nosotros queremos ser claros en eso. La predicación nuestra debe estar marcada por un carácter cristocéntrico. Las leyes, la historia, los salmos, todo apuntan a él. Él es en donde tiene el cumplimiento de la ley. Él es el mayor, él es el gran Adán, es el gran Moisés, él es el gran templo, él es el gran sacerdote. En él tenemos comunión perfecta con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hermano Miguel, el pastor Miguel habló también sobre el Evangelio. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio, ¿verdad? Es el corazón de la iglesia. Sin Evangelio no hay iglesia. Yo puedo tener un club donde se reúna en persona un domingo, pero si el Evangelio de Cristo no es predicado, eso no es una iglesia. Entonces, el Evangelio debe ocupar el centro en la vida de nuestras iglesias. Debe ser, usted debe asegurarse que una persona que vaya a su iglesia un domingo, escuche el Evangelio. El domingo, el sábado pasado, nosotros estábamos en Puerto Rico y un hermano decía, y él es pastor de una iglesia en Maryland, él decía, mi mayor temor en el ministerio es que miembros de mi iglesia, el día que Cristo regrese, digan que no escucharon el Evangelio en mi congregación. Que se sentaron bajo mi púlpito y no escucharon el Evangelio de Cristo. Entonces, eso es algo que debe ayudarnos a reflejar sobre la centralidad del Evangelio en el ministerio de cada uno de nosotros. Y este es el mensaje. El mensaje de las buenas nuevas. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y el mensaje es este, Dios es santo, nuestro pecado no ha separado de Dios y Dios no tiene comunión con el pecado, estamos bajo la ira de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, vino, vivió la vida perfecta que yo estaba llamado a vivir. Fue a la cruz, recibió la muerte que nosotros deberíamos recibir. Resucitó el tercer día declarando poder sobre la muerte. Para que si yo me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en él, tenga comunión y vida eterna. Este es el mensaje. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A predicar, a cuidar este mensaje. Este es el Evangelio. Y este mensaje es el corazón de la iglesia. Si en este mensaje no hay iglesia y por ende tampoco hay salvación. El apóstol Pablo, en Romanos 9.10 nos dice, es un versículo muy conocido por nosotros, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La gente no será salva fuera de este mensaje. Este es el exclusivo y el único mensaje de salvación. Porque todo el que invocar, como dice más adelante, el nombre del Señor será salvo. Y luego el apóstol Pablo le hace unas preguntas retóricas a la iglesia en Roma y nos la hace a nosotros también. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? En el versículo 17, más adelante dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene como resultado de oír. Oír que el mensaje del Evangelio. En otras palabras, todo cristianismo se trata de una noticia. Toda iglesia está llamada a predicar este mensaje, a exaltar este mensaje, a exaltar la cruz de Cristo. Y esto es lo que Dios usa para llamar pecadores a reconciliación consigo mismo. Y nosotros decimos esto, y enfatizamos esto, porque debemos tener presente que si este mensaje, si en el mensaje del Evangelio es que depende la salvación humana, es que depende, es que se juega la vida, la eternidad de una persona entre la salvación y la condenación eterna. No creen ustedes que este mensaje será el blanco favorito del diablo. Él hará todo lo posible para que ese mensaje no sea predicado. Si es el mensaje de salvación, si eso es lo que Dios usa para darle vida a pecadores, el diablo va a tratar de que ese mensaje no sea expuesto en nuestras iglesias. El diablo va a hacer todo lo posible para tener el avance de este mensaje. Y si él no puede tener el avance de este mensaje, él va a tratar de cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, va a tratar de mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, va a tratar de reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, va a tratar de diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos de él, para que así nosotros no creamos. En otras palabras, si esta no justicia, este mensaje, es la diferencia, como les decía, entre la salvación y la condenación, este mensaje siempre estará bajo ataque. Y el papel de ustedes como pastores líderes y como cristianos en el sentido general es tratar de proteger, cuidar, y guardar, y exaltar este mensaje. Hermano, su responsabilidad es predicar el evangelio sin cambiarlo, sin mezclarlo, sin reinterpretarlo, y sin diluirlo. Con esto, entonces, nosotros pasamos ahora a la conversión. ¿Qué es la conversión? En términos simples, la conversión es igual a arrepentimiento y fe. Tom Schreiner, que es un profesor aquí del Nuevo Testamento, dice que se puede definir que dar la espalda a los ídolos e ir de frente a Dios. Es un giro de 180 grados. Es pasar del culto a los ídolos a pasar a la adoración a Dios. El versículo quizás que más claro habla sobre esto, más directamente, trata el tema de la conversión es 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, donde leemos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60, por eso suena como un español. Y como os convertís de los ídolos a Dios, para servir a Dios, el Dios vivo y verdadero, o sea, pasar del culto a los ídolos a pasar a la adoración a Dios. Pasar de servir a los ídolos, pasar a servir a Dios. Aquí nosotros vemos claramente todos los elementos de la conversión, arrepentimiento y fe. Y este es el mensaje que el Señor Jesucristo predicó en el inicio de su ministerio. En Marcos 1, 15, nosotros vemos, Él viene, arrepiéntase y crea las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el mensaje. La conversión no es opcional, es absolutamente necesaria. No es una opción que la persona tiene de convertirse o no. La persona está obligada y está llamada a nacer de nuevo. Nosotros no podemos entender la salvación y el evangelio al margen de una idea robusta de la conversión. Por eso, antes de hablar de la conversión, hablábamos del evangelio. Yo no puedo entender la conversión si yo no entiendo bien el evangelio. Porque mi conversión es posible solamente a través del evangelio. Desde Génesis y Apocalipsis las escrituras son claras sobre la necesidad absoluta que tiene la persona de experimentar la salvación y conocer a Dios. A menos que nos alejemos de nuestros pecados y nos acerquemos a Dios, no podemos experimentar lo que la Biblia llama la circuncisión espiritual y sobrenatural del corazón. Nosotros leemos eso en Deuteronomio, leemos eso en Jeremías, en Ezequiel. El gran problema de Israel era su propio corazón. Y por eso, en el nuevo pacto donde se promete la promesa del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel se habla de un nuevo corazón, un corazón de carne. Pero solo Dios puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. El nuevo tratamiento está repleto de imágenes de pecadores haciendo esto, siendo convertidos, dejando el pecado y recibiendo a Cristo, la mujer en el pozo, el centurión romano, Pedro, Santiago, Pablo, es otro ejemplo de una conversión. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron de la idolatría que pasaron al culto de Dios, que fueron convertidos, nacieron de nuevo. Pero, como es bueno entender hablar de la conversión, yo quiero decirle a ustedes primero qué no es la conversión, qué no es la conversión. La conversión no es necesitar un credo, eso no es la conversión. No es hacer una oración, eso no es la conversión. Yo puedo hacer una oración y seguir con un corazón de piedra. No es una conversación, no es el transformarse en una persona de occidente, no es adoptar una cultura, eso no es la conversión. No es una experiencia de emociones ardientes, hay muchas cosas que dan emociones ardientes. Su conversión puede incluir eso, pero eso no es la conversión. Su conversión no es tener un buen comportamiento y asistir a la iglesia domingo tras domingo. No es un viaje espiritual como mucha gente hoy día dice. Y nosotros tenemos que tratar de diferenciar la conversión desde mordimiento. El pastor Miguel comenzamos hace unos días sobre un caso en particular que él tuvo. Yo me voy a tomar la libertad de tomar el ejemplo que usted me dio por la confianza que hay. Él conversaba sobre una persona que le llamó. Es difícil y cuando yo lo oía a él me afectó mucho. Es una persona amiga de él que yo estima muchísimo, una pareja que yo amaba y el señor estaba abusando y siendo infiel a su esposa. Cuando él se entera él lo llama, ella lo llama a él, necesita ayuda, ellos van y él lo confronta a él. Esa persona cuando es confrontada por el pastor comienza a llorar y se tira a sus rodillas y dice, yo lo siento, yo no voy a hacer eso. Bueno, ellos dicen, bueno, gracias a Dios, aquí hay un arrepentimiento. Ellos se van, al otro día la señora llama que el hombre se fue otra vez y cometió otra vez adulterio. Ahora bien, eso no fue conversión. Él pudo estar avergonzado por ser confrontado con su pecado, él pudo tener remordimiento, pero no ha habido una conversión porque el corazón no ha sido regenerado. Esa persona todavía es esclava de ese pecado en particular. Eso no significa que no uno peque. Nosotros todavía pecamos y pecaremos hasta que Cristo llegue, pero nosotros no somos esclavos del pecado. El pecado al cristiano no es el que lo identifica. El cristiano es identificado por su unión con Cristo. Entonces, eso es bueno entender. La conversión es donde Dios trae a una persona de muerte a vida. es pasar, como dice un amigo, de la justificación propia a la justificación en Cristo. Yo no me justifico a mí, mi justificación está en Él y lo que Él hizo por mí. Debemos ser claros en que una persona puede sentir experiencia y seguir con un viaje y decir muchas cosas, pero eso no es la conversión. La conversión siempre es tratada a fruto. También, y esto es importante porque yo me ha tocado ayudar a muchas personas que luchan con eso, con el tiempo de la conversión. La conversión es un momento en particular que pasa en la vida del creyente. Por ejemplo, yo no sé exactamente el día y la hora en que yo me convertí. Yo sé cuando Dios estaba trabajando en una época en específico en mi vida donde Él estaba ministrando y donde Dios y el Espíritu Santo me llamó y me dio convicción de pecado. Yo me arrepentí y creí en Cristo. Ahora bien, yo no recreo el día exacto, pero eso no significa que yo dure un año convirtiéndome. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo un tiempo y me convertí durante tantos años. No, no, usted no necesariamente debe saber cuándo se convirtió. Ahora bien, usted se convirtió en un momento en específico. Hay una diferencia entre conversión, entre justificación del individuo y la santificación. La conversión es algo que ocurre una vez en la vida de la persona. cuando esa persona es regenerada por el Espíritu Santo, cuando ese corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne, se arrepiente de su pecado y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. en ese momento usted nació de nuevo. Eso no significa que usted ha sido perfeccionado. Usted inicia una vida cristiana y una vida de santificación progresiva. Ahora bien, mi santificación progresiva va a estar siempre realizada en ese momento de conversión que por la gracia de Dios nosotros recibimos. Eso es importante. La conversión es algo que se da en un momento en específico, no es un proceso. Y es fundamental también que entendamos que la conversión es una obra de Dios. Nuestro entendimiento de la conversión es incorrecto si lo entendemos en último término como algo que nosotros hacemos aparte de la obra de Dios en nosotros. Hechos 11, nosotros vemos como los judíos responden a Pedro en el versículo 18 del capítulo 11 de Hechos nosotros leemos Entonces, hoy estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios a los gentiles le dio arrepentimiento para vida. En Efesios 2, 8 también leemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe que no es de vosotros pues don de Dios. La conversión ciertamente incluye nuestra acción pero la conversión en último término es la obra de Dios en nuestros corazones. Solo Dios puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Solo la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas puede llamarnos otra conversión. Las Escrituras enseñan que nosotros primero necesitamos nuestro corazón sean cambiados, que nuestras mentes sean transformadas y que nos dé vida espiritual. Nosotros estábamos en nuestro estado natural, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por la gracia de Dios hoy tenemos vida eterna y comunión con Él. Ahora bien, nosotros todos nacemos en Adán. Nosotros todos nacemos en Adán. Eso no es el estado natural. Nosotros rechazamos la cosa de Dios por el humano 1 pero por la gracia de Dios cuando somos convertidos nosotros estamos en Cristo. Pasamos de estar en Adán en la carne a estar en Cristo en el Espíritu. Y nuestra conversión como decía anteriormente tiene una relación y genera fruto. Alguien preguntaba la semana pasada a nosotros ¿qué usted piensa sobre el concepto ese de cristiano carnal? No. Usted, Cristo es su Señor y Salvador o no lo es. Y usted cuando se convierte usted va a dar lo fruto de su Padre. Usted va a dar lo fruto del Espíritu. Nosotros y el libro Proverbio hace un contraste siempre entre el necio y el sabio. Nosotros nacemos necio pero cuando somos convertidos por la gracia de Dios pasamos a ser sabios. Un entendimiento correcto de la conversión siempre afectará la manera en que la iglesia evangeliza. Y por eso comenzamos con el evangelio porque entender el evangelio luego entender qué es la conversión para luego pensar sobre el evangelismo. Nuestro entendimiento de la conversión la obra de Dios va a afectar de cómo nosotros evangelizamos. ¿Qué significa esto? Entonces así pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Primero permita decirle a ustedes qué no es el evangelismo. Yo voy a decirle a ustedes qué no es el evangelismo. El evangelismo no se trata de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que una persona acepta a Cristo. tampoco se trata de imponer nuestro punto de vista. Eso no es evangelismo. El evangelismo tampoco no es compartir mi testimonio personal. El evangelismo puede incluir mi testimonio personal pero es más que eso. Evangelismo no es defender la fe. Soy apologética. Ahora una apologética cristiana va a terminar siempre en el evangelio porque yo sé que la mente de la persona no lo va a cambiar mis argumentos sino solamente el Espíritu Santo trabajando a través de la predicación del evangelio. Entonces evangelismo no es defender la fe. Esto es apologética. El evangelismo no debe ser tampoco confundido con los resultados del evangelismo. Como si el evangelismo fuera exitoso solamente cuando hay frutos. Nuestra responsabilidad es ser fiel. Los frutos lo da Dios. El evangelismo en pocas palabras es decir palabras. Es compartir noticias. Como lo deja claro la palabra griega que se traduce como evangelista alguien que predica las buenas noticias. Se trata de presentar las buenas noticias libremente y confiando en Dios para la conversión de las personas. Nosotros lo hemos hecho en Hechos 16 y 14 en el caso de Lidia ella estaba escuchando y Dios le abrió su corazón y ella creyó. Pero ella escuchó la palabra de Dios y Dios a través de esa palabra predicada que ella escuchó le abrió su corazón y la llamó a él. Eso es lo que Jesús hizo proclamando la buena noticia. Eso fue lo que hicieron los apóstoles proclamando la buena noticia. No es yo manipular a alguien para que crea. Es predicar la verdad y orando por la conversión de esa persona. Hace una semana yo hablaba con unos hermanos que llegaron de Cuba y que ellos estaban trabajando en el centro de la isla de Cuba y ellos me decían nosotros compartimos el evangelio pero anotamos con la persona que anotamos el evangelio y oramos durante toda una semana y seguimos orando y seguimos orando. ¿Qué significa eso? Yo comparto el evangelio pero yo sé que la obra la hace Dios. Mi responsabilidad es presentar la palabra de Dios presentar la obra de Cristo y orar y pedirle a Dios que cambie el corazón de esa persona. Ahora bien los resultados no pueden ser sustituidos por el evangelismo. Hay una conexión por eso lo decía entre la manera que evangelizamos y nuestro entendimiento de la conversión. Si yo creo que yo puedo convertir a alguien yo voy a poder manipular a esa persona porque yo entiendo que yo pueda convertirla. Ahora bien cuando yo sé que la conversión es una obra de Dios en la vida de la persona yo voy a tratar de presentar la verdad clara y con fidelidad y orarle a Dios que cambie el corazón de esa persona. Por ejemplo consider para pensar un poco y poner algunos ejemplos prácticos pensemos como nosotros hacemos evangelismo. Considere la doctrina de la conversión en algunas prácticas. ¿Qué estamos comunicando nosotros sobre la doctrina de la conversión cuando nuestro evangelismo solamente consiste en ofrecerle a alguien a la persona para que lo haga mejor? O por ejemplo yo quiero que tu vida tenga propósito. Yo quiero que tú sientas satisfecho. o yo quiero que tú tenga libertad. Un amigo decía yo fui a la universidad y yo voy y comparto el evangelio con los estudiantes. ¿Cómo tú lo haces? Si yo le dije mira yo te voy a presentar a Cristo que Él va a arreglar tu vida. ¿Ok? Y cuando tú encuentras a alguien y tiene su vida arreglada ¿qué tú vas a hacer? Porque si nosotros solamente llevamos y vemos la relación de la persona de manera horizontal y no vertical nuestro evangelismo va a fallar porque vamos a encontrar personas que tienen la vida mejor que mucha gente en la iglesia pero no tienen a Dios que es lo más importante. Entonces siempre mi evangelismo debe estar relacionado a la relación de esa persona con el Dios que creó esa persona. Al parecer o cuando estamos comunicando a la persona que necesitan un cambio real usted necesita cambiar de vida y a veces moralizamos el evangelio si mira tú necesitas cambiar pero no solamente cambiar tú necesitas cambiar tu corazón que es lo más importante porque tus hechos reflejan lo que hay dentro de ti. Calvino decía que la corazón humana es una factoría de ídolos y hasta que nosotros no entendamos eso nosotros vamos a estar fallando en entender el mensaje de la palabra. Nuestro evangelismo debe tener en cuenta lo que Al Mohler el presidente de este seminario dice nosotros debemos entender que el problema es un problema interno con una solución externa el problema está en mí con la solución fuera de mí que solo en Cristo hay solución ahora mi evangelismo debe reflejar eso debe reflejar que hay un problema interno que solo tiene una solución externa y que solo puede ser ilusionado a través de la obra de Dios a través de la proclamación del evangelio y nuestra práctica evangelística debe reflejar eso día tras día el problema fundamental nuestro como lo decía no es la ignorancia no es tener un estómago vacío no es la ansiedad o el propósito o la angustia el problema nuestro es un problema de pecado el problema del ser humano es un problema judicial delante de Dios como estoy yo delante de Dios él me creo a mí y esa es la pregunta que Job se hacía como puede ser un hombre justo delante de Dios y esa es la pregunta que el evangelio responde Cristo en él somos justificados porque él cumplió la ley y lo que él hizo su perfección su obediencia su amor y su gracia se me ha acreditado a mí y toda mi maldad todo mi pecado fue puesto en la cruz y ese es el mensaje que nosotros debemos hacer y esa es la responsabilidad nuestra en el evangelismo de representar ese mensaje de proclamar ese mensaje con fidelidad y con claridad también nuestro evangelismo debe estar marcado por tres cosas hay un alto costo por lo tanto debe ser algo cuidadoso yo no quiero apresurarme a presentar el evangelio por el hecho de que lo presenté a veces nosotros pensamos con el evangelismo porque tenemos una culpa de que yo no compartí el evangelio lo hago rápido va a salir de eso como si fuera un checklist no nosotros debemos ser cuidadosos y debemos tratar de que la persona entienda lo que estamos comunicándole nosotros también tenemos que entender en el evangelismo que cosmovisión tiene esa persona hay personas que entienden el pecado hay personas que entienden que es la trinidad pero no entienden el evangelio y yo puedo decir a una persona Cristo murió por ti y que si esa persona no entiende que significa eso en el plan de redención de Dios yo no estoy proclamando la verdad de Dios con claridad entonces yo voy a ser cuidadoso cuando yo presento la verdad yo estaba en México hace unos meses en Oaxaca en el sur de México y hablaba con unos hermanos y ellos decían mira esa persona cuando tú hablas del evangelio esa persona dice de Cristo ellos van a decir que sí pero el sí que ellos no que ellos están acercando a Cristo como Señor y Salvador ellos están cogiendo a Cristo y poniendo un Dios más en el grupo en el panteón de Dioses que ellos tienen entonces yo debo entender eso yo debo entender que la persona no solamente que yo estoy diciendo sino como lo estoy entendiendo pues yo voy a decir acepta a Cristo que es Dios ah bueno un Dios más lo tengo aquí con cinco más que tengo no él es solo él es Dios y solo él es Señor entonces nuestro evangelismo debe ser cuidadoso también debe estar marcado por un sentido de urgencia yo no puedo decir a una persona yo quiero ser cuidadoso pero yo no quiero decir a la persona bueno tú tienes la opción piensa lo que tú crees no si yo creo que la vida de esa persona depende de eso yo debe demostrar un sentido de urgencia claro si la persona no acepta y dice que no yo eso no significa que yo me voy a dar por vencida yo vuelvo pero yo quiero que en ese momento cuando yo proclamo el evangelio que la persona siente el sentido de urgencia que la persona sabe que aquí lo que está es un asunto entre vida o muerte Francis Schaeffer un filósofo que vivió los años 70 70 y 80 él decía hay personas que hablan del evangelio y hacen evangelismo como si fuera un tema académico y esto es un asunto entre muerte o vida esto es un asunto quien tiene el mejor argumento cuando presentamos el evangelio nosotros tenemos que tener lágrimas en nuestro corazón porque la vida de esa persona depende de ese mensaje entonces nosotros debemos de llevar y de comunicar un sentido de urgencia hubo un un comediante yo creo que era irlandés y él decía si tú crees él decía confrontaba a unos cristianos ese libro esa analogía yo la encontré de un libro que se llama la trolley's on the vine que es sobre discipulado y él decía si usted cree en ese mensaje y si tú crees de verdad que Dios es santo que yo soy pecador y que mi única esperanza de ser salvo es arrepentimiento y fe en Cristo y no me lo dice tú debes odiarme si tú crees que esto es verdad y si tú crees que esta palabra que tú predicas y ese mensaje que tú anuncias crees que es verdad y tú por vergüenza no me lo dices o por temor a ser rechazado porque yo te vea que eres raro no me lo dices tú debes odiarme porque tú me estás quitando la única oportunidad que yo tengo de ser salvo y es un comediante que no era creyente que estaba diciendo eso pero siguiendo la lógica del evangelio entonces nuestro evangelismo debe estar marcado por un sentido de urgencia pero también debe estar tratado por un sentido de eternidad y compasión que la persona vea que aquí esa urgencia viene por un asunto que hay una vida eterna que la vida eterna de esa persona está en juego nosotros normalmente pensamos sobre el contexto inmediato y nosotros vivimos a veces que las circunstancias que nos rodean nos arropan a nosotros pero a veces no pensamos que la decisión que yo tomé hoy que impacto va a tener en 20 mil años o en 10 mil años o en 2 mil años nosotros a veces el problema que tenemos hoy día es lo más grande del mundo viene una semana después y hay otro problema más grande del mundo y lo que tenía una semana atrás ya no ve nada por eso este pequeño problema nos arropan a nosotros y no nos permiten ver a nosotros a nosotros a la luz de la eternidad el evangelismo debe tratar de comunicar eso y ese es el mensaje que nosotros debemos comunicar personalmente amigos a familias y a nuestras iglesias y a personas que no conocemos ahora bien nuestro evangelismo y esta es una cuarta que no estaba ahí pero la voy a poner es debe también todo eso debe llamar a un sentido de interés pastor Miguel nosotros tuvimos una conferencia en septiembre y estuvimos hablando de una persona y eso no pasa mucho de nosotros nosotros a veces queremos comunicar el evangelismo y queremos que la persona tome la decisión así pero no nos metramos un amor por el alma de esa persona y él decía y él comentaba una conversación que tuvo con un médico en New Jersey judío que él estaba evangelizando y el médico le dice ¿tú lo que quieres convertirme a mí verdad que sí? y él dice sí ah entonces ¿tú lo que quieres convertirme? me dice ¿cuál es tu problema? que tú quieres convertirme pero no te importa yo no te importo como persona él me dice y él decía y eso a mí me dio mucha convicción yo no quiero conocer a una persona y dice mira yo tengo un mensaje que decirte a ti óyelo escúchalo y ya no tengo nada más nada que decir contigo no nuestro evangelismo debe estar marcado en relaciones personales yo quiero decirte este mensaje a ti y quiero que tú lo creas porque tú en realidad me importa porque si tú no lo crees lo que te va a pasar yo no quiero que te pase pero nosotros en nuestro trato debe ser relacional por eso las relaciones humanas son tan importantes en el evangelismo yo no quiero decirlo mira tengo un mensaje aquí tómalo y nos vemos bye complico en decírtelo no yo debo pensar en la persona que yo en realidad tú que tú como ser humano me importa que tu vida esté en juego y que yo quiero que tú escuches y yo te lo digo porque yo te amo y yo te amo a ti yo muestro amor a una persona cuando yo le comparto el evangelio el mayor la mayor muestra de amor que nosotros podamos encontrar las encontramos en la cruz donde Dios se dio a sí mismo por nosotros ahora la mayor muestra o expresión de amor nuestra es compartir ese mensaje y lo que Dios hizo por pecadores como nosotros nosotros nunca pasamos de eso hay personas que dicen bueno pero que el programa de evangelismo bien hay muchas cosas importantes ahora bien nuestro ministerio está marcado por una predicación del evangelio y vivir el evangelio nosotros debemos predicar el evangelio pero no solamente vivir el evangelio porque hay gente dice que hay un cura católico de muchos años que decía predique el evangelio y si necesario usa palabras no se necesitan palabras cuando no hay palabras no hay evangelismo mi vida debe ser acorde a lo que yo predico pero es más que mi vida yo necesito más que mi ejemplo yo necesito expresar ese mensaje y proclamar ese mensaje porque esa proclamación es lo que Dios usa para salvar a pecadores conversión evangelismo hay una relación entre mi doctrina de la conversión y mi práctica evangelística ahora bien como esto se relaciona con el discipulado pero primero que es el discipulado hablamos sobre la conversión sobre el evangelismo y ahora hablamos sobre el discipulado que es el discipulado cualquier persona que haya asistido a una iglesia o que tenga amigos creyentes ha oído la palabra discipulado yo diría que hoy día quizá la palabra más de moda entre muchos contextos nuestros es la palabra discipulado todo el mundo quiere hablar de discipulado todo el mundo está interesado en un programa de discipulado y todos queremos aprender sobre discipulado y es importante porque el gran mandamiento que Cristo nos dio fue de hacer discípulos un discípulo en términos sencillos es una persona que sigue la vida y la enseñanza de otra persona es un discípulo una persona que sigue la vida y la enseñanza de otra persona ahora bien en términos bíblicos que es un discípulo esta definición es de un pastor amigo que se llama Andrés Birch él dice un verdadero discípulo de Cristo es alguien que conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es alguien que obedece que ama y habla de Cristo un verdadero discípulo de Cristo es una persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador es una persona que le obedece es una persona que le ama y una persona que habla de él eso es un discípulo pero tampoco podemos perder no solamente decir que es un discípulo y no pensar como discípulos nosotros todos somos discípulos discípulos llamados a ser discípulos cuando me refiero a todos me refiero a un contexto de creyente como aquí nosotros somos discípulos y nosotros vamos a pensar como discípulos muchas veces hablamos de discipulado como que yo voy a enseñar a alguna persona y no pienso que yo mismo soy un discípulo entonces en nuestra vida diaria nosotros vamos a pensar como nuestra vida si estoy siendo un buen o mal discípulo de Cristo si yo en mi vida diaria en mi vida familiar con mi esposa con mis hijos si estoy siendo un buen discípulo y después si en la iglesia como líder o como miembro si estoy siendo un buen discípulo somos discípulos hacedores de discípulos pero nunca dejamos de ser discípulos nosotros mismos entonces volviendo a repetir la definición un discípulo un verdadero discípulo de Cristo es una persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador yo no puedo ser su discípulo si yo no le conozco yo no puedo ser su discípulo si yo no he sido regenerado yo no puedo ser su discípulo si no he sido convertido a través del Espíritu Santo cuando yo le conozco yo le amo yo me deleito en él yo le obedezco y yo hablo de él yo ahora lo que voy a tratar de hacer es con esa definición es dividirla y decir que son las marcas de un discípulo yo diría la definición ahora voy a dividirla primero un discípulo sigue a Jesús cuando yo hablo de conocer hablo de seguir yo le conozco y le sigo cuando nosotros encontramos Jesús vemos que él llama a sus discípulos a vivir para él y a morir por él si es necesario nosotros estamos llamados a vivir para él y por él por eso todo lo que nosotros hagamos debe reflejar eso en nuestras vidas algo que yo pongo en mi oficina siempre no solamente que mis metas sean glorificantes para Dios sino también que la forma como yo quiero lograr esa meta sean glorificantes para él porque a veces no podemos enfocar mucho en los resultados que queremos obtener y a veces hacemos cosas para llegar a resultados que no son glorificantes para él entonces como discípulo yo doy vivir acorde a él y para gloria a él yo tengo que pedir y orar que lo que yo haga sea como agradable ante sus ojos como dice el salmista que mi vida le aclare y le glorifique y le honre su nombre un discípulo es una persona que vive para él y muere sean no importa si usted sea inteligente o simple rico pobre joven o mayor asiático africano hispano lo que usted sea usted está llamado como discípulo de Cristo a vivir por él y para él todos aquellos que siguen también a Jesús por la fe son conocidos como sus discípulos algunos sugieren que los discípulos son los super cristianos que trabajan para Jesús mientras que los cristianos son los creyentes normales la escritura sin embargo no ofrece ninguna base para ese tipo de distinción y es lo que decía todos son Mateo 10 38 Marcos 8 34 Lucas 9 23 Juan 10 27 todos esos versículos nos enseñan a nosotros que no hay una distinción entre un tipo de discípulo y otro ahora bien cuando hablamos de los 12 discípulos es diferente a nosotros son personas particulares que Dios usó los apóstoles que hoy día no tenemos por si acaso pero todos somos discípulos de él todos somos discípulos la vida la Biblia no hace una distinción entre los discípulos de Cristo no hay un discípulo mayor que otros todos estamos llamados a vivir y a ser sus sus seguidores a obedecerle y amarle los discípulos segundo los discípulos imitan a Jesús y tratan de ser réplicas suyas eso es importante en el discipulado la imitación en el centro lo que significa seguir a Jesús es un llamado a imitar su vida y hacer una réplica de él como discípulos somos llamados a imitar el amor de Jesús su misión su humildad su servicio su sufrimiento y su obediencia al Padre nosotros estamos llamados a ser como Cristo Cristo representa la perfecta obediencia al Padre Cristo hecho Dios hecho hombre Dios hijo vivió una vida perfecta obediencia nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados a obedecer al Padre y nuestra vida debe reflejar eso nosotros queremos imitarle a él y ser como él fue ser en el sentido de vivir una vida acorde a la que él vivió yo no voy a ser como él en el sentido que yo voy a ser Dios pero si estoy llamado a vivir una vida de santidad y una vida piadosa puesto que es nuestro maestro debemos también aprender de él y luchar en el poder del Espíritu Santo para llegar a ser como él en el Nuevo Testamento nosotros vemos siempre una relación entre Cristo encarnado entre Dios encarnado y el Espíritu Santo y hay una relación siempre y es otra parte de nuestra doctrina de la Trinidad y él dice y el Espíritu le guió y a través del poder del Espíritu Santo es otra cosa nuestra vida debe relajar también una vida que descanse en el poder del Espíritu Santo yo no soy un buen discípulo viviendo a espaldas del Espíritu yo descanso en el Espíritu y el Espíritu que me permite a mí me ayuda a mí a ser un día cada día un mejor discípulo de Cristo nosotros vamos a imitar su ministerio también en su relación con el Espíritu Santo tercero los discípulos se ayudan unos a otros los discípulos se ayudan unos a otros a medida que sigamos nuestro Señor aprendamos rápidamente de qué parte de la imitación consiste en la réplica tener una relación personal con Jesús es algo magnífico pero queda incompleto si termine nosotros nosotros no somos discípulos de Él para aprender de Él ser una réplica de Él en nosotros mismos y crear un gueto alrededor de nosotros no nosotros estamos llamados a instruir y ayudar a otros por eso que es una falacia ¿verdad? decir que usted puede ser cristiano y no ser aparte de la iglesia la Biblia no conoce ese término de hecho lo llama pecado cuando se congregan entonces yo no puedo ser un discípulo estilo el llanero solitario nosotros somos discípulos en contexto de una congregación viviendo uno a uno amándole uno al otro y ayudando a otros a seguirlo a Él por eso un buen discípulo ayuda a otros a ser mejores discípulos y esto es importante porque en el mismo contexto nuestro que a veces pensamos que discípulo es una persona que está aprendiendo que coge una clase de tres meses de discipulado y como que enfocamos el concepto de discipulado en eso por ejemplo nosotros en un cuerpo en una iglesia local somos diferentes pero yo he visto como Dios ministra en mi propia vida con personas que son diferentes a mí en diferentes etapas de su vida por ejemplo yo veo como Dios me ministra a mí yo viendo a la señora mayor que tiene 50 años en el Evangelio de manera fiel me enseña a mí sobre la perseverancia de los santos eso es hermoso ahora bien yo puedo hacer eso solamente en un contexto local de una iglesia yo no puedo hacer eso solo o yo también ayudo a crecer en santidad cuando yo veo a ese hermano que es súper celoso de la palabra de Dios y que es súper cuidadoso y que siempre trata de una vida de pureza yo aprendo de él viendo su ejemplo en la vida y como él trata de ser muy cuidadoso con todo eso pero yo también aprendo del nuevo creyente que tiene una fogosidad y un celo por compartir el Evangelio y eso yo también aprendo de él Dios lo sabe para darme convicción e instruirme a mí también entonces nosotros aprendemos uno del otro el discipulado no se da aislado se da en contexto de la iglesia local amándonos cuidándonos y enseñando uno al otro por eso nosotros decíamos y el hermano Ryan decía al principio que la iglesia local es el mejor programa de discipulado recuérdense que todo lo que estamos diciendo aquí tiene una relación con lo que se dijo anteriormente la iglesia local es el mejor programa de discipulado porque ahí nosotros nos ayudamos uno a otro y vivimos frente a frente cara a cara el discipulado no se da por internet y viendo videos por youtube no el discipulado se da mano a mano y cara a cara yo aprendo y yo aprendo y cuidando y amando a la persona que lucha con tal pecado o yo aprendo y crezco también con la persona que perdió un hijo y Dios usa eso para instruirme a otra persona que pasa por eso después y usted ve la riqueza de esa diversidad es como un mosaico de eso que Dios usa diferentes colores y de diferentes formas para reflejar su gloria esa diversidad que nosotros vemos en la iglesia no es un asunto de problemas es un asunto que Dios usa para enseñarnos que tan grande Dios es él por eso nosotros solamente lo vemos cuando estamos viviendo en un contexto de comunidad en una iglesia la iglesia no es algo que yo voy el domingo si nosotros pensamos y somos cuidadosos viendo el concepto del pueblo de Dios a través de toda la Biblia nosotros vemos que la palabra de Dios ¿verdad? la Torah estaba en el centro de la vida de Israel y como todo giraba alrededor del templo ¿verdad? que era la presencia de Dios nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo y Cristo nos dice cuando nos congregamos en su nombre ahí él está con nosotros la iglesia no es algo que yo voy el domingo la iglesia debe ser algo que marque mi vida en el día a día no significa que yo voy a estar todo día en la iglesia por ejemplo por eso nosotros recientemente mi esposo y yo nos mudamos y cuando íbamos a buscar la casa donde queríamos primero buscábamos la iglesia y después buscábamos una casa que estuviera cerca de la iglesia porque no queríamos tener lejos de la iglesia y vivir a una hora porque iba a ser difícil tener una vida de comunión entre los creyentes porque la iglesia forma parte de mi vida día a día yo quiero cuando yo tengo un problema la primera persona que yo llamo es ser un hermano de la iglesia una persona que yo estoy viendo durante toda la semana y nosotros ustedes como líderes deben fundamentar e inculcar eso en sus congregaciones no es yo voy llego a las el culto comienza a las nueve yo llego a las nueve y media porque pasaron las músicas oigo el sermón y me voy no eso no es una vida de iglesia eso no es una vida de discipulado yo quiero llegar temprano para hablar con el hermano que no pude ver en la semana saber cómo está y orar por él porque nosotros yo no puedo orar por usted si yo no sé cuál es su vida yo no puedo amarle a usted y enseñarle a usted o aprender de usted si yo no tengo una relación con usted y eso es a lo que nosotros debemos luchar y eso es a lo que es difícil yo reconozco en el contexto en el cual nos encontramos empleos hispanos en Estados Unidos porque la mayoría de personas de nuestras iglesias tienen doble trabajo a veces están indocumentados y necesitan mucho trabajo porque los trabajos que tienen no le dan para vivir y eso lo ahoga ropa a ellos lo ahoga eso es una realidad que nosotros enfrentamos y eso hace a veces más difícil la vida de discipulado en la iglesia porque no pueden ir ahora bien yo quiero tratar de ayudar a esa persona y yo reconozco eso pero yo quiero que el trabajo yo quiero enseñar a esa persona que la vida de iglesia es más importante a veces que muchas cosas que nosotros podamos entender yo no voy a aceptar un trabajo por ejemplo en un sitio donde no haya iglesia porque yo puedo hacer un trabajo bueno pero mi vida espiritual que es más importante va a decaer si no hay una congregación buena donde yo pueda seguir creciendo y conociendo a Dios entonces nosotros debemos enfatizar eso en la vida diaria usted debe enseñarle a eso y ver la necesidad y la urgencia de tener una vida como iglesia que eso es lo que me marca a mí que las personas piensen sobre mí no piensen sobre un trabajo sino sobre una vida y una comunión que yo tengo con un grupo de hermanos que proclamamos una misma fe un mismo evangelio un mismo salvador los discípulos construyen relaciones de forma intencionada los discípulos otra marca construyen relaciones de manera intencionada el discipulado no ocurre simplemente o por accidente necesitamos ser intencionales en cuantos a cultivar relaciones profundas y honestas y discusiones espirituales vale nosotros el tema del discipulado ha sido reducido a un tema del programa yo no hay no hay problema con el programa del discipulado hay muchas cosas que ayudan ahora bien el punto del discipulado no es un programa porque a veces nos enfocamos más en el cascarón que en lo que está en el centro me enfoco más en el programa que en la persona entonces yo quiero que sea intencional no que sea por accidente sino que la persona esté inconsciente de que están llamados a vivir una vida uno con otro de ayudarse uno con otro y amarse uno a otro por ejemplo cosas prácticas que uno ayuda que uno usa en mi iglesia nosotros estamos en nuestra iglesia cuando una hermana da luz nosotros decimos hermana fulana dio luz no puede cocinar porque le hicieron una cesárea llámela y dígale como usted puede servirle sencillo como eso o el hermano pasó por tal cosa llámela y pregunte cómo usted puede hablar por él sencillo como eso tratar a usted como líder de involucrar a la vida de la persona una con otra usted si tú en una iglesia grande no puede conocer a todo el mundo y enseñar a todo el mundo y discipular a todo el mundo uno a uno no sé qué usted quiere como pastor crear una cultura de multiplicación de discipulado yo enseño a otros tres líderes por eso el líder está enseñando a otro y eso enseñan a otro y eso enseñan a otro y se crea un efecto multiplicador por eso es mejor que un pastor hacedor de discípulos no solamente suma sino que multiplica yo quiero trabajar con personas y esa persona también que enseñen a otro lo que yo le puedo enseñar a ellos hay problemas o hay dificultades si hay un caso de consejería y la única persona para resolverlo es usted en la iglesia llegará un momento donde usted se va a ahogar por eso el discipulado es a través de relaciones y hay diferentes tipos de relaciones hay diferentes formas como se ve el discipulado hay estructuras por ejemplo en la iglesia donde Ryan es un anciano un pastor donde yo fui miembro por unos años en Washington D.C. hay una cultura natural de discipulado yo recuerdo el primer lo primero domingo cuando yo llegué un hermano me dice vamos a juntarnos a tomar un café perfecto me reúnen con el hermano tomamos un café hablamos nos conocemos después unos domingos más adelante me dice mira vamos a leer un libro juntos y yo ok y dice que libro tú quieres leer y yo mira yo pensé en tal libro y dice ok vamos a comenzar y ese hermano y yo duramos años dos años reuniéndonos cada viernes era temprano a las 7 de la mañana reunimos a leer un capítulo de un libro y leímos varios libros y Dios usó a esa persona en mi vida de manera grandiosa ahora bien eso de uno a uno pero él tuvo la intencionalidad hay una forma estructurada de hacerlo vamos a hacerlo usted tiene que tener ser intencionado y usted como líder tiene que empujar a su iglesia que vive una cultura así que las personas se reúnan uno a uno ¿cómo usted lo puede hacer? reunión entre dos damas dos damas trabajando una a una ayudándose una a la otra o la mayor ayudando a la pequeña o la madre con experiencia ayudando a la madre que acaba de tener un hijo o una hija cosa en común quizá mi interés no sea el mismo que el otro hermano bueno pues yo puedo reunir con este hermano porque tenemos el mismo interés de leer las mismas cosas o quizá yo pueda decir vamos a leer un libro de la Biblia vamos a leer el libro de Romanos y estudiarlo nos leemos el capítulo durante la semana nos reunimos el jueves en la mañana y discutimos eso no puedo en la mañana que yo tengo una hora de almuerzo y tú también tienes una hora de almuerzo vamos a reunir una hora de almuerzo y discutir ese capítulo del libro y son estructuras que usted va creando pero que el discipulado se da alrededor de las personas uno a uno y se van ayudando uno a uno si una persona dice que yo no tengo nada que aprender de aquella persona esa persona tiene un problema de orgullo y un problema nosotros todos tenemos algo que aprender de alguien y Dios usa a personas en diferentes etapas de nuestra vida para ministrarnos de diferentes formas por eso yo decía Dios usa al joven fogoso que se acabó de convertir para darme convicciones sobre el evangelismo pero también usa a la hermana mayor para enseñarme sobre la perseveración de los santos pero también se da de manera espontánea esa manera estructurada por ejemplo da madres hijos amigos reuniéndose pero también se da de manera natural espontánea pero esta manera espontánea se da cuando nosotros estamos llenos de Cristo si yo salgo a andar con un hermano y comenzamos a hablar sobre un tema espiritual como Cristo me ha meditado como el Espíritu Santo usó el sermón del domingo para ayudarme a darme convicción o como Dios usó eso para bendecirme pero son cosas que nacen en una vida de iglesia pero nosotros debemos fomentar la vida de iglesia debemos fomentar relaciones entre la persona debemos fomentar que la persona no solamente se vea el domingo y no tenga ninguna vida de iglesia durante la semana o que no se conozcan o tratar muchas veces de que las relaciones primarias de esa persona sean con personas que están ahí porque tenemos una unión con esa persona que tenemos mayor que muchas familias que no son creyentes yo tengo más en común con el hermano aquí con un primo que no es creyente porque él y yo tenemos lo mismo estamos en Cristo tenemos unión con Cristo a través de su espíritu eso es mayor que cualquier otro vínculo entonces nosotros debemos fomentar eso en nuestras iglesias yo sé que nos quedan unos cinco minutos entonces nosotros debemos fomentar eso relaciones estructuradas personas arrendándose a un libro de la Biblia un libro o también de manera casual que se reúnen en un lugar y hablan de un tema los discípulos otra marca dependen de la gracia de Dios si bien es cierto que un discípulo de Jesús debe ayudar a otros a seguir a Jesús o ayudarle a que sigan de manera más adecuada a Cristo debemos también recordar que aparte de la gracia de Dios que nos sostiene en fortalecer eso es imposible nosotros fuimos regenerados por él y dependemos en él Colosenses 1 16 y 17 nos dice que Cristo el mundo fue creado por él y a través de él y él sostiene el universo en sus manos así como sostiene el universo en sus manos sostiene mi vida en sus manos entonces yo debo reconocer en mi discipulado la dependencia en la gracia de Dios nosotros 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 no somos lo que somos porque nosotros nosotros somos lo que somos por la gracia y el amor de Dios y la misericordia de él entonces nuestro discipulado debe reflejar eso también saber que nosotros somos dependientes de él porque yo no puedo ayudar a alguien o servirle a alguien si yo le he cuidado mi relación primaria con Cristo por eso nosotros debemos tener una relación constante con Cristo yo no puedo ser su discípulo si no le conozco si no le escucho a través de la lectura de su palabra y si no le hablo a través de la oración en términos cortos el discipulado es vivir para Cristo y ayudar a otros a vivir para Cristo en nuestra iglesia lamentablemente falta eso nosotros estamos tenemos un déficit de imitación nosotros y la Biblia está llena de ejemplos de imitar Pablo nos dice eso imiten a mí como yo imito a Cristo y ese es el discipulado ustedes como líder en el caso de la mayoría de ustedes están llamados a ser ejemplos usted no puede predicar sobre el amor y la gracia de Dios un domingo y después mostrar misericordia usted tiene que mostrar gracia y vivir acorde a lo que usted predica por eso el pastor decía que usted debe predicarse primero el texto a usted y después lo predica a su congregación y usted como líder entonces debe de llevar una vida acorde al evangelio de Cristo porque la persona miren las personas aprenden a leer la Biblia como usted lee la Biblia en el púlpito y las personas van a aprender el ejemplo suyo en la vida de ellos la persona a veces usted está influenciando personas con las cuales usted quizás no ha conversado pero esa persona la está observando esa persona va a leer y hacer una hermenéutica como usted la usa y porque está aprendiendo a leer la Biblia con usted desde el púlpito pero esa persona también va a ser y va a vivir acorde a lo que usted enseña entonces por eso nosotros debemos que estar llenos del espíritu llenos de Cristo para reflejar la gracia y el amor y la misericordia de él tres puntos finales el discipulado funciona con afectos instrucciones e imitaciones resumiendo afectos instrucciones e imitaciones yo no puedo disipular a nadie con quien yo tengo una relación Pablo nos enseña que se debe como debe lucir el discipulado él nos dice en 1 Corintios 11 1 sean imitadores de mí como yo soy de Cristo en los primeros 10 capítulos que hace Pablo en los primeros 10 capítulos de Corintios él da instrucción a la iglesia después él llama que esas instrucciones la vivan y es el discipulado usted como líder usted instruye a su congregación a como a vivir la palabra y después usted lo llama a imitar la palabra yo no puedo decirle a una persona que haga cuando no ha sido instruida por eso la instrucción es importante y nosotros por eso vemos una relación directa entre la predicación expositiva y el discipulado porque esa palabra que es predicada es lo que Dios usa para darle vida a su iglesia y cuando esa palabra es predicada como el pastor Miguel decía esa palabra va como una pelota rebotando entre la persona de la congregación ahora bien las personas no van a ser instruidas si no son expuestas a la palabra de Dios porque esto es lo que Dios usa para salvar edificar y sostener segundo punto de conclusión el discipulado se afirman diferencias aunque el discipulado funciona a través de imitaciones de otro ejemplo también funciona descubriendo y afirmando las diferencias de cada uno yo soy diferente a los hermanos aquí yo soy diferente a la hermana allá pero la diferencia en nosotros no significa que hay un problema nosotros cuando tenemos diferencia en iglesia la confrontamos y cuando son dignas de afirmarse afirman y cuando son dignas de confrontarse confrontan y esa es la vida de la iglesia y eso es lo que nosotros vemos en Israel por ejemplo el discipulado no es una idea del Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento nosotros vemos como Dios llamaba al pueblo de Israel a discipularse porque no uso el término a discipularse uno al otro cuando un hermano pecaba o se descarriaba Dios a otra persona que llamara a esa persona a la confrontara con su pecado y lo llamara a recordar la gracia de Dios y como Dios lo liberó a ellos a través de la clavitud en Egipto es una forma de discipular llamar a la persona que pecó y confrontarla con su pecado y llamarlo y decir ven recuerda arrepiente y busca y recuerda lo que Dios ha hecho por ustedes por eso la palabra de Dios la ley jugaba un papel fundamental en la vida de Israel porque ellos estaban cada día confrontados con la palabra de Dios y con el amor y la gracia de Dios en ellos Dios no amó a Israel porque ellos eran buenos Dios los amó porque lo amó y nosotros amamos porque hemos sido amados tercer punto de conclusión el discipulado se da en toda la iglesia y eso es fundamental nosotros queremos enfatizar la centralidad de la iglesia si la iglesia es lo que está llamado el vehículo que Dios de verdad decretó para que declare su gloria esa iglesia está compuesta por hombres y mujeres como la que estamos aquí entonces nosotros debemos vivir una vida que sea parte de ese diamante que resplandece y muestra la gloria de Cristo para concluir y resumiendo los tres temas poso una palabra que usó un amigo que da clase aquí en el seminario se llama Owen Strange él decía nosotros estamos llamados a orar y a trabajar para que podamos estimular un movimiento de evangelización y predicación centrado en Dios en nuestros días debemos reconocer de nuevo que solamente Dios salva pecadores y que la conversión no es un producto del escenario ni de la psicología sino un regalo del Espíritu Santo quien como el viento sopla donde quiere y convierte a quien el Padre le ha dado al Hijo Juan 17.6 la tarea del predicador la tarea nuestra y de ustedes como líderes es levantar a Cristo a todas sus perfecciones en todo su amor en toda su gloria y mostrarlo y proclamarlo al mundo si usted quiere poder Cristo es más poderoso si usted quiere belleza Cristo es lo más bello si usted quiere misericordia Cristo es lo más misericordioso si usted quiere paciencia Cristo es más misericordioso entonces nosotros como creyentes y como líderes exaltemos a ese Señor nuestro que nos llamó a tener una comunión con Él muchas gracias que nos llamó a tener una comunión con Él